hola cómo están saludos a todos espero se encuentren bien mi nombre es álvaro mach inversor y analista financiero a través de este vídeo quiero compartirles información de valor que está ayudando a muchas personas entonces quisiera empezar con este primer vídeo recomendando de que tienen que tener más de un ingreso y que lo pueden hacer de múltiples formas como así álvaro perfecto está bien que tú seas el mejor de tu clase está bien que tú seas el mejor en tu rama profesional o tengas un buen negocio lo que si no comparto es que uno se conforme con un solo ingreso entonces algunos dirán pues yo ya tengo múltiples ingresos bacán felicidades pero la pregunta es cuál va a ser tu próxima inversión lo que hace normalmente la gente aquí es sumar y restar quieren más dinero pero tienen que darle más trabajo pero lo que no tienen es tiempo entonces en sí lo que tienen que hacer es tener múltiples ingresos multiplicar sus ingresos y en caso de negocios tradicionales para que el negocio funcione solo dividir responsabilidades con sus colaboradores y como ustedes sabrán lo más valioso es el tiempo y obviamente a lo que va es que nosotros queremos tener libertad y obviamente para qué para estar con uno mismo para estar con la familia o hacer las cosas que te gusta hacer entonces la única forma para que tú puedas tener libertad es que tú tengas una diversificación de ingresos entonces yo te invito a través de este vídeo a que tú puedas diversificar o también tener múltiples ingresos no conformarte con uno solo porque no somos inmortales para estar trabajando para toda la vida ahora si quieren más consejos como este pueden seguirme en mis redes sociales como instagram facebook y youtube entonces nos vemos en el próximo vídeo